En Barrio Aranjuez, cada viernes es el punto de reunión de los adultos mayores. Al ser la una de la tarde, en este gimnasio se pone la mejor música para mover el esqueleto. La actividad se llama Tardes Doradas de Aranjuez y es una actividad bailable para personas de más de 50 años. La hacemos aquí en el Polideportivo Aranjuez, viernes de una a cinco de la tarde. Entre los requisitos, obviamente, tener más de 50 años, venir con ropa presentable en caso de damas y caballeros y que les guste el baile de salón. Acá no hay dolores ni males, solo ganas de bailar. Desde que empezó este proyecto, yo soy... no faltan los viernes, ¿verdad? Primero que nada. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el baile. O sea, yo nací con el baile en la sangre. Yo bailo hasta dormida. Una actividad donde asisten más de 200 personas que se ponen su mejor traje. Ya cuando se va a llegar el viernes, ya uno está pensando qué blusa se pone, qué arete se pone, qué collar se pone, qué bota se pone. Y por allá un moñito bien bonito o diferentes looks. Son más de cuatro horas que la música no para, donde cada quien celebra sus cosas. Fui una vez a una cita al hospital y él también. Empezamos a conversar e intercambiamos teléfonos, números de teléfono. Empezamos a llamarnos y a él le gusta bailar y a mí me encanta. Yo tengo... tenía 17 años de estar solita. Él también estaba solito y empezamos a salir. Hicimos una bonita amistad y después quedamos en el acuerdo de que mejor nos casábamos para no estar solitos. Nos casamos el primero de junio. Entonces estábamos hoy celebrando un mes de casados. Nosotros no tomamos, no fumamos, no nada, pero nos encanta bailar a los dos. Entre ritmos varios no hay quien no desee mover el cuerpo. A mí no me sacan, yo saco. Porque todos son amigos míos. Sí, desde que empezó esto yo estoy aquí metida. Entonces por mí no hay ningún problema, yo le hablo a todos. Acá la cumbia, el merengue y los boleros no pueden hacer falta. Y yo vine aquí a apartar a doña Sara porque, vean, a mí me pican los pies, me pican las manos de poder bailar. ¿Será que nos echamos una bailadita? Por mí, con mucho gusto, pero yo no mando las reglas de aquí. Para aquí son de 50 mayores para adelante. ¡Que lo diga el pobre! ¿Bailo o no bailo? ¡Bailo! Yo creo que no me están dando. ¿Me permiten? Vean, unos sí, otros no. ¡50 años mínimo! ¡50 años mínimo! No cumplo entonces el requisito, pero voy a ver si los convenzo y bailamos dentro de un ratito entonces. Tras varias bailaditas, los expertos comienzan a relucir en la pista. Este es un lugar donde no hay edad para pasar un buen momento. Y aquí nosotros vamos a continuar en este bailongo porque tenemos mucho que bailar. Así que nos vemos en la próxima, mientras yo sigo aquí moviendo el esqueleto. Y aquí vamos al aire, ¿verdad? ¡Pura vida, pura vida! ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!